Este aquí un bella serata de mi vida, como me siento feliz vicino a ti. Tengo en ti en el brazo una fata que tiene mania. La suspirando me dice estate con me. Amor, 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 con los ojos se entienden y no se entienden. Tengo en ti en el brazo que si un magnete vasado lo sé que a ti desidero que no te voy a perdere. Y este cuore mi tu solo fai canto, amor, amor, amor. And, ti no te voy a perdere, my story is important en ti en ti en ti Amor, Amor Amor, Amor